Nos seguimos la preparación, vamos a tomar rápidamente contacto con Daniel Osses, que nos tiene información. Estamos contigo, Daniel. Oye, ayer ustedes se acordarán que estuvimos en Lenga y les dijimos, ¿qué pasa con Lirquén? Bueno, vinimos hasta Lirquén para mostrarles a ustedes esos sabores típicos que se dan acá en la zona. Tiene que ver con la empanada, tiene que ver con el marisco, ese sabor que aquí ya está oliendo rico. Vean ustedes, por ejemplo, uno de los puestos que se encuentran ubicados. Estamos acá en la avenida principal, en Lirquén, por lo menos son cuatro o cinco que ya están funcionando en esta hora, listos, con distintas preparaciones. Empanadas de queso, de marisco, macha queso, carapacho queso, sopa y pilla, ceviche, de todo un poco. Nosotros, a ver, vamos a pedirle por acá. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, necesito dos empanaditas, macha queso y carapacho. Carapacho queso también, ¿se puede o no? Sí, por supuesto. Ahí la preparan aquí mismo, en vivo. Ahí está la preparación. Vamos a ver con eso cuánto tiempo se demoran en prepararla y además después freírla. Imagínense ustedes, va pasando acá, cierto, por este lugar y de repente le dio un antojito de comerse una rica empanadita. Uy, uy, uy. Tiene que venir, tiene variedades de puestos para ofrecer en este lugar, para escoger, como les decíamos, o sea, dependiendo de lo que usted quiera. Puede ser una macha queso, una de queso, una de carne, una de carapacho, una de camarón queso. Hay subaipilla, hay puestos también de jaibas, por ejemplo, mariscos. Miren, por ejemplo, estas delicias aquí, machitas que están ubicadas en este lugar. Además, estamos viendo a la distancia que hay una feria que está funcionando a esta hora, así que si a lo mejor usted venía, cierto, por la playa y quedó con un poquito de hambre, le faltó algo para terminar su almuerzo. Un clásico, un imperdible, son justamente las empanadas de este lugar y, por si acaso, también tiene para hacer el pedido cuando venga acá, incluso aquí mismo, en pleno Lirquén. Oye, sí, Daniel, la verdad es que, a ver, nuevamente terminamos envidiándote por la suerte que tienes de poder estar ahí, de poder disfrutar. Imagínate esa empanadita frita, generalmente al lado, Daniel, tienen un poquito de pebre, un poquito de ají, que lo hacen ellas mismas y que queda, pero, mundial con las empanadas. Así que, ojalá que se acuerde de nosotros y, si no, que disfrute de su empanadita y que la gente, además, vaya el fin de semana porque hay de todas las variedades. Pues, la de marisco, la más rica, pero y la de queso igual, frita, también. Oye, se me está haciendo agua la boca. Mira, marisco, queso, carne, carapacho, macha, queso, camarón, queso. Oye, pero hagamos, hagamos un trato. ¿Cuáles quieren ustedes? ¿De verdad? Camarón, queso. Camarón, queso, Daniel. Queso, queso, queso sola. Por último de queso, por último. Ya, miren, desde el estudio, Josep Hadi está pidiendo una de queso y una de camarón queso. ¿Se puede? Ya, mientras tanto, chiquillo, permiso, nosotros vamos a certificarse el producto, ¿ah? Así que le voy a pedir que la mía era la de macha queso. Si me la puede entregar para probar que efectivamente esto esté bueno. Bueno, a ver, a ver, permiso por acá. Chiquillos, miren. Oye, míralo. Oye, este chico pide empanadas para mí, se las come él. ¿Quién quería macha queso? Camarón, queso, amigo. Acá, ¿quién quiere macha queso? A ver. ¿Quién? Mira, Danilo dice que quiere una vegana. Mira lo que anda pidiendo. Mira la tontera. ¿Quiere una vegana? Mira. Ahí está, miren. Miren qué cosa más rica. Llegar, pedir. ¿Y cuántos demoramos? Tres minutos para que usted venga y le saboree igual que nosotros. Ya, Daniel. Mire, hagamos lo siguiente. Todos nuestros cariños, nuestros amigos ahí en Virquén, pida la orden y se viene, pero rápidamente tú y te vamos a esperar. Antes de que termine el programa, te esperamos acá con todo el cariño del mundo también, Daniel. Oiga, disfrútenlo, amigo. Disfrútenlo más, se lo merece. Gracias, Daniel. Saca pica. Este Daniel es como saca pica. Bueno, está en verano. Sí, es verdad. Sí, oiga, a Daniel le toca duro durante el invierno, cuando más con la lluvia, en la intemperia y muchas veces con tormenta. Una que le toque a Daniel. Una, pero bueno. Le ha tocado hartas también en esta época.